Ok, access to the server, acceder al servidor, username, password, nombre de usuario, contraseña Ok, update repositories, actualizar repositories Ok, install free radius, instalar free radius Enter, yes, enter, see, enter Ok, configure user's file, configure archivo de usuarios I will use BIM editor, usar el editor BIM Ok, users Ok, add users, agregue usuarios I to insert y para insertar, enter His or her password, usuario His or her password, usuario Ok, ready, listo Escape WQ Column WQ, escape, dos puntos WQ Configure clients.com file Ok, modifique, configure el archivo clients.conf Ok, ok Ok, add the client, I to insert y para insertar Client, the IP address of your access point Ok, administrative address of your access point La IP administrativa de tu punto de acceso La IP de tu punto de acceso Ok Secret, the password Ok, ok, the password Una contraseña Short name A little description Un nombre corto, una pequeña descripción Ok Escape Column WQ Escape, dos puntos WQ Restart the service Reinicia el servicio Ok Listo, ready You can see the status Puede ver el estado Ok, running Active Corriendo activo Now, configure your access point To authenticate the radius server Configure tu punto de acceso para autenticar con el servidor radius IP address, IP address of your access point La IP de tu punto de acceso Ok Wireless inalámbrico This is your SSID Or wireless network name This is tu SSID O tu nombre de red sin alámbrica O wireless security This is the WPA And WPA2 personal Ok And the passwords Ok This is the WPA, WPA2 personal Con su password Use WPA and WPA2 Enterprise Utilice WPA y WPA2 Enterprise Ok Version Version WPA2 Version WPA2 Encryption AES AS IP address of your server IP address of your radius server La IP del servidor radius Radius port This is ok Por todo el radius está bien Radius password The client password El password del cliente Ok Ok Clients password Ok Clients Ok This Este Escape Double column Que Escapé Dos Puntos Co Ok Ready Save Over that Now You can use Your Ok Now you can use the users ok the users username and password number de usuario y contraseña column queue dos puntos cool the game connect username password ok connect ready listo modify radius d.conf modifica radius d.conf ok ok lo section la section blog destination files destilos curioso file ok let's go ok Ok, bien, bien Ok, authentication Yes Ok I will activate the log Activar el registro I to insert y para insertar Yes Authorization, bad pass Yes Authentication, bad pass Ok Authentication, bad pass Logs, passwords If it is rejected Authentication, bad pass Registro, password Si es rechazado Ok, yes Authentication, good pass Yes Authentication, good pass Logs, password If it is correct Authentication, good pass Registro, password Si son correctos Ok Escape, column, wq Escape, dos puntos, wq Start the service Reiniciar el servicio Free radius Free radius Ok And you can monitor your log file Esto puede monitorear su archivo de registro Bar Log Free radius 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 That log Ok Sudo tail Ok Tail tool La herramienta tail F options Ok Enter Enter Ok Disconnect Disconnectar Connect Connect Connectar Login Login User Login Ok User The Mac address La dirección Mac Q Q Control C Control C Add Another user Or user File Agregue Otro usuario El Archivo De Usuarios Contraseña Another user Another user Ok Password And User And Password Usuario Y Contraseña Contraseña Restart The Service Reiniciar El Servicio Monitor Your Log File Monitor Es Archivo El Registro Ok The New Password El Nuevo Usuario Control C Ok Muchas Gracias Thank you Very Much J Facdoor At A En Argento In Kleo Affirm In Ind